Desde hace algunos meses se creó una alianza entre CENIT filial del grupo Ecopetrol y el gobierno municipal que permitió la recuperación de áreas estratégicas de Ocaña. Es por ello que la unidad técnica ambiental realizó un monitoreo en estos predios. Estamos hoy haciendo presencia en cada una de estas áreas estratégicas donde se hace un monitoreo por parte del comité técnico y seguimiento a cada una de estas plantaciones. Recordemos que son más de 118 mil individuos forestales nativos sembrados en cada una de estas áreas estratégicas con un componente muy importante que es el componente de monitoreo y seguimiento. El objetivo es mantener estas áreas del sector rural de Ocaña promoviendo la conexión de paisajes fragmentados bajo la creación de áreas de hábitat disponibles para las faunas silvestres. Es importante recalcar que este importante convenio de gestión por parte de nuestro señor alcalde asciende a la suma de más de 3.200 millones de pesos donde de manera directa estamos impactando nuestras fuentes abastecoras de agua de manera positiva. De igual manera el componente social es muy importante siendo que el monitoreo y seguimiento se hace por habitantes del sector rural, habitantes de estas zonas los cuales nos ayudan a empoderar estos diferentes procesos. También es de recalcar que es el área por parte de CENIT más grande en reforestación en la provincia donde tenemos más de 72 hectáreas en etapa de reforestación, siembra, material vegetal y encerramiento de los mismos. El trabajo articulado entre las instituciones permitió hacer más por el medio ambiente.